En el mundo Dios lo buscó, entre los pobres lo distinguió, y en un pueblito de Umbria un sacerdote vivió. Pedro Bonili siendo joven conoció el egoísmo de un mundo sin amor, se refugió en María para socorrer, ir por el mundo saciando aquella sed, un camino largo que debía recorrer, con su oración y en sus manos el Señor. La semilla fecunda que de él nació, Dios en su vida una obra comenzó. En el mundo Dios lo buscó, entre los pobres lo distinguió, en un pueblito de Umbria un sacerdote vivió. Abrió sus puertas al que pedía amor, era un niño y a Cristo en el vio. Pedro, no tengas miedo, ven creen en mí, una familia has encontrado aquí. Pedro Bonili, tu voz nos contagió, con tu vida el mundo habla de amor. En el mundo Dios lo buscó, entre los pobres lo distinguió. En un pueblito de Umbria un sacerdote vivió.